En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que otorgaste a San Mario la gracia de luchar por la fe hasta el martirio. Concédenos por su intercesión soportar por tu amor todas las adversidades y caminar incansablemente hacia ti, que eres nuestra vida, así como imitar confortados en el Espíritu Santo la admirable entereza de San Mario a fin de obtener así el premio eterno prometido a los que sufren por causa de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.